Amar al fin En un desierto vulgar Debes respirar igual Aunque te quieran ahogar Defiende el sueño Ama la luz del día Aunque en las noches A veces mueras quizás Ama la luz del día Aunque en el infierno Me vuelvo a buscar Cuando no estás Sos tanto en mí ¿Qué le puedo dar Desde un desierto abismal? Ama la luz del día Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.